Quieres un coche para ir al mar, cosa que puedes hacer en el ASX. Al mar, azul, como este ASX. Y del mar sale el sushi y te encanta, como este ASX. Y el sushi es japonés, pues como este ASX. Y este ASX que te lleva al mar azul con sushi japonés, lo puedes comprar desde 15.950 euros. Deja de darle vueltas y llévate un Mitsubishi ASX.